El Ministerio de Trabajo ha retomado hoy las negociaciones para alcanzar un pacto para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. De momento no hay acuerdo con la patronal. Los empresarios y autónomos rechazan esta medida. Creen que será perjudicial para sus negocios porque conllevará mayor trabajo y pérdidas económicas. Los sindicatos por contra lo defienden, pero hay dos sectores especialmente preocupados. El sector servicios, el comercio y la hostelería. Yo estaría encantado que trabajaran menos y ganaran más. Pero, por ejemplo, si el gobierno te exige que trabajen menos horas, podrían hacer la propuesta de que vamos a bajar las cotizaciones sociales. Por ejemplo, que al empresario le cueste menos tener ese obrero pagándole lo mismo. Pero me parece bastante complicado. No sé, porque aparte no solamente hay jornadas de trabajo, hay jornada completa. Hay medias jornadas, hay gente que se la contrata por 10 horas. ¿Qué quiere decir? Que una persona que trabaja 10 horas va a tener que hacer 9 y media. Esto es ciencia exacta, precisamente hostelería, que no sabemos cuándo llegan los clientes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El equipo de gobierno estudia nuevas alternativas para el futuro del Colegio de Villandrando al quedarse fuera de las ayudas europeas para la rehabilitación de bienes de interés cultural para uso turístico. Los de Emilio de Andrés aseguran que seguirán trabajando en las convocatorias europeas y que adaptarán el uso de este edificio a las necesidades del consistorio. El Ayuntamiento de Palencia, que también ha habilitado 5 cajeros automáticos como ese que están viendo para agilizar la gestión de pagos. En él podrán tramitarse ingresos o liquidaciones gracias al código de barras del recibo. Podrá gestionarse tanto en efectivo como con tarjeta. De esta manera quieren reducir los tiempos de espera y agilizar los procedimientos. En su primera semana en funcionamiento se han tramitado ya 40 gestiones. La artista internacional Sally Gutiérrez ha obtenido la beca de la primera edición del premio Residencia Caneja 2024. Durante tres meses desarrollará en Carrión de los Condes su proyecto. Cari Carrión está vinculado al río. El premio está financiado por la Diputación Provincial con un importe de 10.000 euros. Hoy en el tiempo para el deporte vamos a hablar de atletismo porque este fin de semana se ha celebrado el Campeonato de España Sub-18 y ha dejado un gran balance para los palentinos. En total, dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Geray Royuela se proclamó campeón de España en disco. Por su parte, Víctor Melgar fue también campeón nacional de lanzamiento de peso. Enseguida les damos cuenta del resto de las actuaciones. Hoy asuntos de corte laboral son nuestro argumento de portada. Comenzamos. Hoy se retoman las negociaciones para acordar o no la reducción de la jornada laboral. De hecho, las reuniones que han tenido hasta la fecha, hasta este momento, no han sido fructíferas. El Ministerio de Trabajo quiere reducirla de 40 a 37 horas y media. Es verdad que la jornada laboral en este país no se ha modificado en los últimos 40 años, pero también lo es que la mayor parte de los países de la OCDE la mantienen en 40 horas semanales. En estas negociaciones hay dos partes implicadas. Por un lado, los sindicatos, que también aquí en Valencia son partidarios por muchas razones y van a escucharlo a continuación de reducir esa jornada laboral, incluso por encima de esta propuesta inicial. Estamos apostando por que ese acuerdo sea con los empresarios, porque evidentemente a la hora de trasladarlo a los convenios colectivos va a ser todo mucho más sencillo, pero si no, evidentemente, el gobierno tendrá que hacerlo por decreto, porque es una cuestión que creemos que es necesaria para aumentar la productividad. Cada vez que había una subida al salario mínimo profesional, o sea, ha dado los cambios de la reforma laboral, parecía que iba a ser una auténtico catástrofe, que si iban a... las cifras del paro iban a dispararse. Y eso realmente no ha sucedido. De hecho, además, el mercado laboral español está respondiendo como no está respondiendo ninguno a nivel europeo. Entonces, lo deseable y lo esperable, y yo creo que es necesario que el mercado laboral evolucione hacia la reducción de la jornada de trabajo. Bueno, pues los empresarios, por su parte, no ocultan su malestar con esta propuesta, con esta decisión. Insisten en que nadie ha querido escuchar su opinión, pese a que van a ser los principales afectados. Estamos preocupados, disgustados y acostumbrados. Y, pues hombre, es algo que sin haber ningún diálogo, pasen por encima de ti, pues puedes entender que duele en el corazón. Las empresas no son un capricho, las empresas no son un juego que nos hemos juntado cuatro y hemos dicho vamos a jugar al baloncesto, ¿no? Aquí estamos poniendo nuestro dinero, nuestro capital, nuestra familia. Rehacer los plannings semanales de horarios, de producción y demás, pues es entorpecer el funcionamiento de una empresa. Bueno, dos de los sectores que ven con especial preocupación la reducción de la jornada laboral son el comercio y la hostelería. Consideran que conllevará pérdidas importantes en sus negocios y así nos lo han contado. Los pequeños comerciantes rechazan la reducción de la jornada laboral, una medida que además pretenden imponer desde el gobierno pasando por alto la opinión de la patronal. Yo estaría encantado que trabajaran menos y ganaran más. Pero, por ejemplo, si el gobierno te exige que trabajen menos horas, podían, digamos, hacer la propuesta de que vamos a bajar las cotizaciones sociales, por ejemplo. Que al empresario le cueste menos tener a ese obrero pagándole lo mismo. De llevarse a cabo, los comerciantes advierten que repercutirá negativamente en sus negocios. La carga de trabajo recaerá en el empresario y perderán poder adquisitivo. Si el obrero va a trabajar menos horas, al final lo que va a ocurrir es que el empresario va a tener que suplir las horas que no trabaja él. El sector de la hostelería, con horarios diferentes, ve con dificultad aplicar la reducción de jornada. Pero me parece bastante complicado, no sé, porque aparte no solamente hay jornadas de trabajo, hay jornada completa, hay medias jornadas, hay gente que se la contrata por 10 horas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una persona que trabaja 10 horas va a tener que hacer 9 y media. Esto es ciencia exacta, precisamente hostelería, que no sabemos cuándo llegan los clientes. Los comerciantes y hosteleros defienden que con la jornada de 40 horas semanales se garantiza la conciliación y no se perjudica a las pequeñas empresas que afrontan un momento complicado. La mayoría de los ciudadanos considera que es una buena medida y que su implantación es viable. Eso sí, reivindican que el salario debe mantenerse pese a la reducción de horas. Asimismo, argumentan que será positiva también para las empresas, porque al disponer de más tiempo libre también aumentará el consumo. Al principio sí que el apoyo, quizás también habría que ver qué tipo de sectores, ¿no? Y sobre todo estar atentos al ensayo y al error. Creo que reducir una jornada laboral igual no es la mejor medida para cubrir agujeros. Creo que debería ser mejorar las condiciones de trabajo. Yo como obrero me paso fenomenal, siempre y cuando no nos bajen el sueldo. Me parece viable. Hace muchos años se trabajaba 56 horas, se pasó la jornada de 50 horas, no pasó nada y de las 50 pasamos a las 40. Este fin de semana se han repetido las reyertas de hace unos días. Esta vez ha sido en la calle Casañe, donde la Policía Nacional detuvo a dos personas. Marta Caña, ¿qué ha pasado? Fue sobre las 3 y media de la mañana del sábado. La Policía Nacional intervenía en esta calle de Palencia en una pelea entre cuatro personas con arma blanca. Una de ellas llevaba un machete y otra un cuchillo de grandes dimensiones. Dos personas resultaron heridas. Es la segunda reyerta con arma blanca en una semana en Palencia. Además, también este sábado se identificaron a cinco personas en otra pelea y una de ellas, al intentar abandonar el lugar de los hechos, se le realizó la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado positivo de 0,94. Y más asuntos, nos quedamos en la ciudad. Los de Miriam Andrés buscarán soluciones para el edificio de Villa Andrando en la calle Mayor. Así lo han asegurado y ante los medios, insiste en que van a revisar el proyecto presentado por el anterior equipo de gobierno y que ahora no están sujetos a los requisitos de la subvención. Presentarán diferentes alternativas para ver si consiguen esa financiación para poder desarrollar un proyecto que en principio también pretenden modificar. El edificio de Villa Andrando se queda fuera de las ayudas europeas para la rehabilitación de bienes de interés cultural para uso turístico y al equipo de gobierno. La noticia le ha sentado... Un jarro de agua fría. Hacen autocrítica de un proyecto heredado. Eso frente a rehabilitar museos, rehabilitar espacios para centros socioculturales, rehabilitar otros espacios para su uso integral como turístico, no ha colado en el ministerio. Y contestan a Mario Simón que aseguraba la financiación de este inmueble estaba resuelta. De la financiación resuelta, que es lo más gordo, no hay nada. No hay nada porque el inmueble, saben que costó alrededor de 800.000 euros a este ayuntamiento y que su rehabilitación cuesta en torno a 3 millones de euros. Ahora buscarán nuevas soluciones para este edificio. No descartan que se convierta en oficinas del consistorio, pero quieren además darle una utilidad cultural. Cultural, turístico, más importante que lo que tenía en ese proyecto. Los de Miriam Andrés estudian una reforma de la agenda urbana y del plan de infraestructura verde para postularse en diferentes convocatorias europeas. No vamos a desechar ninguna convocatoria que podamos ver de las que están abiertas directamente con Europa. Respecto a otros aspectos que competen al gobierno central, como el inicio de las obras de la Tejera. Antes de que finalice julio me dijo la ministra que empezaba la obra. La reunión con el ministro de Transportes de momento tendrá que esperar ya que la EDIL aún no ha recibido respuesta de la petición que hizo a Pedro Sánchez. El Ayuntamiento de Palencia ha habilitado cinco cajeros automáticos como este que van a ver para agilizar la gestión de pagos. Están ubicados en el edificio de Canónigas, en la policía local, en San Juanillo, en el Lecrac y en la oficina de recaudación. En él podrán tramitarse ingresos, liquidaciones, gracias al código de barras del propio recibo. Podrán gestionarse tanto en efectivo como con tarjeta. De esta manera se quieren reducir los tiempos de espera y agilizar los procedimientos. En su primera semana, en funcionamiento, se han tramitado ya 40 gestiones. Facilita lo que es la comunicación entre el ciudadano y la administración tributaria. Facilita mucho. Abrevía mucho los trámites. Es directo, es rápido. Ves con tarjeta, paga, te da el recibo, te vas y cumpliste. Donde hay un cajero, hay una persona, para las dudas que puede tener el ciudadano, se acerca el funcionario y le explica cómo funciona correctamente. Esto está funcionando desde el 1 de julio ya. Entonces ya tienen registradas ya 40 operaciones desde el 1 de julio, 40 ciudadanos que se han acercado a los cajeros a cumplir sus obligaciones a través de esta máquina. Y en el ámbito del transporte ferroviario hay dos asuntos. Tras finalizar los trabajos de mejora iniciados en mayo, Renfe recupera hoy el servicio habitual de cercanías de ancho métrico entre León y Entreguardo. Además, Adif cortará la conexión de Santander con Palencia en agosto por las horas de la alta velocidad. Los trabajos previstos son incompatibles con la circulación y van a afectar a distintos servicios en Santander, Palencia, Torre la Vega, Reynosa o Aguilar de Campo. Renfe está ultimando un plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad. Por cierto, que se ha licitado hoy mismo por 1,8 millones de euros la redacción del proyecto del tramo de Nogales. Así se adelantarán, nos dicen desde Renfe, la puesta en servicio de la línea en tres años. Y nos quedamos en la provincia. La pasada semana un colectivo vecinal cuestionaba a la Diputación por no avanzar en la apertura del Castillo de Monzón. Hoy desde la institución provincial anuncian que este año se licitará por 1,2 millones de euros la musealización de la torre. De momento, para la puesta en valor de la Torre del Homenaje, se han invertido 348.000 euros, de los que la institución aportó con fondos propios 181.000. El resto los puso la Junta. Y pendientes de obtener financiación institucional están en la Fundación Díaz Caneja. De ella depende su supervivencia. Por ahora, entre sus proyectos a largo plazo se incluye la exposición el próximo verano de la artista Sally Gutiérrez. Ha sido la premiada con la beca de la primera edición del Premio Residencia Caneja 2024. Financiada por la Diputación Provincial. Va a recibir 10.000 euros para cubrir sus honorarios y gastos de producción y materiales para desarrollar su proyecto, que se llama Cari Carrión, vinculado al río. La beca tiene una duración de tres meses. Es una artista ya de trayectoria, con una experiencia académica muy importante, puesto que imparte clases en la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad de Salamanca. Ha tenido otras becas, incluso fuera de España. Mi idea es como acercarme desde una posición de escucha, de observación, no solo mía, sino de compartir con todos vosotras, con las expertas, con las personas, pero no solo expertas, porque sean ecologistas, biólogos, que también me interesa, sino las personas que han vivido cerca del río, las historias, las narrativas que hay alrededor de ese río. Están viendo imágenes de la Villa Romana La Olmeda, que ha estado este fin de semana de aniversario. Se cumplen ya 56 años de su descubrimiento por parte de Javier Cortés en Pedrosa de la Vega. Bueno, este sábado, y para conmemorar lo ocurrido aquel 5 de julio del 68, se han desarrollado como evento de todo tipo de actividades. Muchas de ellas las ha protagonizado la legión romana dentro y fuera del yacimiento, como es el caso. Tiempo para el deporte. Hablamos de los resultados de los atletas palentinos en el Campeonato de España, el Sub-18. En total, dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce, y mucho futuro en el atletismo palentino. Gran balance de los nueve atletas del Puentecillas que acudieron a Málaga al Campeonato de España Sub-18, demostrando que hay un gran futuro en el atletismo palentino. Dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce fue el balance. Geray Royuela alcanzaba la medalla de oro en disco gracias a un gran último lanzamiento, alcanzando los 51,59 metros, siendo además segundo en lanzamiento de peso. En esta misma prueba, Víctor Melgar era campeón de España, siendo quinto en disco. Irene Vega González partía con la mejor marca de las participantes en los 5.000 metros, acabando en una meritoria segunda posición. Aitán Alonso era la gran favorita para alcanzar el oro. No en vano había saltado esta temporada el 1,80 metros, pero se le atragantó el 1,70, con lo que acabó siendo medalla de bronce. En resto de los atletas palentinos tuvieron un más que aceptable papel. Celia Cortés se quedó a las puertas de alcanzar la final de los 100 metros, siendo novena. La misma posición que ocupó Mateo Puertas-Solórzano en los 5.000 metros marcha. Claudia Santos se quedaba muy cerca de la final de los 400 metros valla. Buena actuación de Paula Mingo Monge en lanzamiento de martillo, siendo quinta. Alex Rodríguez, en salto de altura, era finalista, acabando en la octava plaza. Seguimos con el futuro del deporte palentino, en este caso con Amelia Alonso, que debutó con la selección española sub-15 en Italia. No pudo tener mejor debut la jugadora palentina del club baloncesto Villamuriel, Amelia Alonso, con la selección española sub-15, al adjudicarse el torneo de la amistad que se celebró en Baresse, Italia. El equipo nacional, en este cuadrangular, se impuso con contundencia en la primera jornada a Grecia por 109-28, anotando la jugadora palentina 12 puntos. En el segundo partido triunfó ante las italianas por 69-57 con 15 puntos de Amelia. En el tercer y definitivo partido se jugaba el título, venciendo en un mal partido las españolas por 38-34. Su próxima participación con el equipo nacional español no se hará esperar. La próxima jugadora del Valencia está citada con la selección española sub-16 para tomar parte en el mes de agosto en Hungría, en el campeonato de Europa. Se concentrará el equipo nacional el 22 de julio, para luego jugar dos torneos en España y Portugal. Nos vamos con el circuito de diputación de Valencia de BTT. La Ruta Bones se celebró este pasado fin de semana. 500 participantes. Quinta prueba del circuito de diputación de Valencia-BTT, en este caso en Castrillo de Villavega, la popular Ruta Bones, posiblemente la de mayor participación de todas ellas. Medio millar de participantes, el tope impuesto, y un gran ambiente con muchas actividades paralelas para disfrutar de este símbolo de la España vaciada. La participación fue casi el triple de su población, si bien es cierto que en verano su número de habitantes aumenta de forma considerable. Se realizaron dos carreras, una corta no competitiva y otra larga de no excesiva dificultad de 51 kilómetros, venciendo el sub-23 palentino Javier Fernández López, pese a perderse en el circuito durante unos minutos y pinchar cuando iba en cabeza. Cuarto podión en esta edición y líder del circuito, Roberto Fernández era segundo, siendo tercero Darío Ángulo. La participación femenina volvió a ser escasa, ocho bikers, pero emocionante, no decidiéndose hasta la segunda parte de la prueba, cuando tomó ventaja Inma García. La de Torquemada ya venció en la primera carrera en Aguilar. Almudena Conde era segunda, siendo tercera Andrea Rueda. El circuito se toma un pequeño descanso hasta el 3 de agosto en Carrión de los Condes. Acabamos hoy con el mercado de fichajes porque han sido varios los movimientos en los equipos de la tercera de la federación. Son estos. El Palencia Club de Fútbol ha incorporado a sus filas a un prometedor jugador vallesoletano procedente del filial de la cultura leonesa, equipo Revelación junto al Becerril de la pasada temporada. Se trata de David Vallecillo, familia del que fuera jugador del Deportivo Palencia, un habilidoso y rápido extremo que juega a pierna cambiada por la banda izquierda. Formado en la cantera del Club Blanquivioleta en las últimas tres temporadas, jugó en la cantera culturalista. También al central zurdo Héctor Blanco procedente del Tordesillas. Se formó en la cantera del Celta y luego antes de recalar en las del Valladolid y a la vez. En el Palencia Cristo Atlético la novedad es la de Cristian Isla, medio centro vallesoletano de 19 años, procedente del División de Honor del Valladolid. Quedarán cinco plazas por cubrir teóricamente los jugadores más determinantes. No será uno de ellos el palentino Adri Pérez que ha firmado por el cacereño. En el Deportivo Guardo Fútbol Sala, tras el anuncio de renovación de David, uno de los estándares del equipo se ha anunciado la continuidad del portero Dilan, quinto jugador renovado de la pasada campaña. Tiempo ahora para la previsión meteorológica marcada en el caso de la jornada de mañana por las precipitaciones de carácter débil. Lo vemos a continuación. El pronóstico del tiempo para mañana martes anuncia un descenso de las temperaturas máximas y llegarán las precipitaciones. En la montaña palentina el cielo estará cubierto y lloverá a partir de mediodía. En cuanto a las temperaturas, las máximas registrarán 23 grados en Guardo y Cervera y 26 en Aguilar de Campó. Las mínimas subirán ligeramente. Es el caso de la comarca de Boedo Ojeda, donde las mínimas se situarán en 14 grados. Las máximas bajarán respecto a la jornada de hoy y se quedarán en 26. Si nos desplazamos a la comarca de la Valdavia y la Vega, encontraremos cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones hasta las 6 de la tarde. Las máximas llegarán a los 24 grados. En tierra de campos, las precipitaciones serán menos abundantes y las temperaturas bajarán en menor proporción. Es el caso de la Antadilla, Carrión de los Condes o Fromistá, donde las máximas se quedarán en 30 grados. Misma situación según nos acercamos al alfoz de la capital, con temperaturas mínimas entre 15 y 16 grados. En la comarca del Cerrato, una menor probabilidad de precipitaciones, aunque los cielos se encontrarán cubiertos. En la capital palentina se esperan lluvias a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas se sitúan en los 17 grados y las máximas en 29. Durante los próximos días, cesarán las precipitaciones y aumentarán las temperaturas. Ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas a la natalidad de la provincia palentina. Las familias podrán pedirlo hasta el 30 de octubre. La diputación repartirá unos 26.500 euros. Los beneficiarios deben ser progenitores de niños nacidos o adoptados entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024. 150 actividades en 104 localidades incluidas dentro de Alegrísimo, el programa cultural que incluye teatro, danza o música. Durante el verano pasado asistieron 15.000 personas. Encuentra la programación al detalle en la página web de la Diputación. La escultura y sus expresiones. Es la última propuesta de la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Provincial, un recorrido por parte de la amplia obra del palentino Luis Alonso, compuesto por 27 esculturas y 10 bocetos hasta el 14 de julio. Hoy no tenemos tiempo para más. Les recordamos, eso sí que regresamos mañana para contarles todo lo que ocurre en la capital y en la provincia en los horarios habituales, los que ya conocen a las 2 y a las 9, aquí en las 8. Hasta entonces, pasen muy buena noche y sean felices. Adiós. Adiós.